Hola a todos, ¿qué pasa chicos? Soy JuanDarGame en esta nueva sección del canal llamada Sky Nightmare y por primer tema que tenemos que tocar, Parálisis del Sueño. Espero que les guste y en los comentarios dejen el siguiente tema que quieren que toquemos. Advertencia, si eres sensible a este tipo de contenido, no te recomiendas que sigas en este video. ¡Comenzamos! La primera vez que recuerdo que esto me sucedió fue cuando yo era muy joven. Tuve una pesadilla terrible. Me despertó, pero me di cuenta que no podía abrir los ojos. Yo sabía que estaba despierto y consciente de mi cuerpo acostado en mi cama. Pero también era consciente que el sueño ocurría simultáneamente en mi mente cuando estaba siendo percibido por ese demonio horrible. Se vio que si tan solo pudiera abrir mis ojos, le pondría fin a ese sueño y haría que esa criatura se fuera de mi mente. Pero era como si algo me mantuviera los párpados. Yo podía oírla a ella. Podía oír sus preguntas, pero solo podía responder con pequeños gemidos. No podía hacer nada más. Luego ella pudo despertarme con éxito. Esto me pasó en diferentes maneras más adelante. A través de mi mini experiencia, podemos ver como alguien describe algo ya muy normal en el mundo. La parálisis del sueño. Tal vez muchos de ustedes ya lo habrán experimentado. Yo también lo he experimentado varias veces. Y sé bien por qué este estado del sueño se ha ganado el apodo de terror nocturno. Nadie sabe con certeza cuál es lo que produce este estado. Según los científicos, es una condición muscular producida por la atonía que tiene el lugar mientras las personas duermen. Aunque hay que admitir que hay casos que las explicaciones no cierran del todo. Y hay más las propias personas que lo viven. Se han especulado cosas como fantasmas, extraterrestres, etc. Sé cuál es la explicación todavía que no se ha comprobado nada. Pero personalmente, creo que este estado es un crepepasta más. Ya que esta experiencia durante la parálisis es verdadero terror. Hagan sus propias conclusiones. Bueno, eso fue una historia más. Que a muchas le han pasado. O a otros no. Espero que puedan dormir hoy. Y recuerden, tener bonitos sueños. Hasta la próxima.